Nina Juárez declarará mañana por 44 desapariciones. La ex gobernadora dará su testimonio ante los tribunales de Santiago del Estero en el marco del juicio oral por el secuestro y la desaparición forzada de 44 personas antes y durante la última dictadura militar. Juárez, que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, será indagada en su propia residencia.